Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Para redondear, aquí Germán. Germán, felicitaciones por la tarea. Bueno, gracias, gracias, linda carrera. Como tuvimos la pista, me equivoqué cuando me pasó Jaco y Carlito. Pero bueno, una lástima, después sabíamos que se iban a ir a correr entre ellos porque estaban muy definiendo campeonatos. Así que bueno, feliz por el resultado, agradecido a todo mi sponsor, a mi familia, a toda la gente de Oberá que se bancó todo el fin de semana. Increíble el público, hacía rato que en un trismo nacional no se veía tanta gente. Así que bien, bien, no tenía miedo el pelado, venía atrás, me traía miedo cagando, digo. Pero bueno, nada, después de bien, una gran carrera, así que felicitar a todo el equipo. ¿Crees que fue la mejor carrera del año? No sé si la mejor carrera, pero fue entretenida, emocionante, un condimento diferente, es menos mal que no se relanzó, estaba muy peligrosa la pista de lo último. O sea, con el Payscale era inmanejable el auto, así que ni me quiero imaginar con el relanzamiento. Creo que los comisarios hicieron un buen trabajo. Ahí está la palabra de Todino, que creo que...